¿Qué pasa con Jimena Varón? S.O.S. una P, Jimena Varón recibió un terrible insulto y sorprendió a todos con su respuesta. . Posiblemente pocas figuras, dentro del mundo del espectáculo local, han logrado tanta repercusión como Jimena Varón y pocas como ella se animaron a dar un giro tan total a su carrera, de las comedias blancas de Adrián Suárez o de Marcelo Tinelli. . Porque la joven se animó a dar el salto de la actuación a la música, un salto que innumerables figuras intentaron con poca o ninguna suerte, por ejemplo, Don Johnson, protagonista de la icónica serie División Miami. . Pero Jimena lo logró y, por supuesto, este triunfo puede verse en la gran cantidad de shows vendidos que tiene en todo nuestro país, lo cual resulta sorprendente, especialmente teniendo en cuenta su agotadora rutina laboral que incluye las preparaciones para el bailando por un sueño. . . Por supuesto, no todas son rosas en la vida de Varón quien debió soportar un duro cuestionamiento en sus redes sociales pero se lo tomó con mucho humor. . Jeremías Calderón, SOS 1P, P. . 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 Gracias por ver el video.